Isidro Metapán afina los últimos detalles para encarar este fin de semana su visita complicada al estadio Juan Francisco Barraza. El defensa Milton Molina ha participado en la práctica matutina y podría ser de la partida ante los emplumados del Club Deportivo Águila. El cuadro de Isidro Metapán, que acumula tres partidos sin derrota en esta fase regular, buscará en el estadio Juan Francisco Barraza su primera victoria fuera de casa. Lo hará en un escenario deportivo donde el equipo del técnico nacional Ramón Sánchez apenas ha cedido punto. Y marcha todavía invicto, en condición de local. Vamos a ir a San Miguel a tratar de ganar, sabiendo que hay un equipo hasta el momento invicto. No se sabe qué va a pasar el próximo partido y queremos ir a San Miguel a ganar. Creo que todos mis compañeros están motivados ya al ver dónde hemos estado ya en la tabla de posiciones. Y el ganar nos ayudó también a tener más confianza con nosotros. El delantero David Antonio Ruganas, que regresa a la convocatoria de Isidro Metapán, será la gran novedad. Luego de perderse el último partido ante Pasaquina por el tema de su lesión, el atacante salvadoreño ha confirmado que ha dejado atrás sus problemas musculares y estará disponible para enfrentar este fin de semana al cuadro emplumado. Si no existe ninguna molestia, espero sí estar y viajar a San Miguel. Pienso que ya pasó, ya no sentí ninguna molestia. Ojalá que esto quede aquí y recuperar lo físico, recuperar el nivel que se ha tenido antes, porque de verdad que el equipo lo necesita. La otra buena noticia para el cuerpo técnico que encabeza Jorge Rodríguez es el inminente regreso del zaguero nacional Milton Molina. El defensa ya entrena con el grupo después de superar la lesión de Menizcos, aunque todo apunta que regresará para la siguiente jornada ante Santa Tecla. Contento de volver a las canchas, tratando de volver un poco en lo físico, esperando volver de a poco. Hay un poco de temor todavía, así que vamos a darle un poco más de tiempo a ver cómo reaccionan. Por primera vez en este torneo clausura 2016, el técnico Jorge Rodríguez podría contar con plantel completo para afrontar el partido en San Miguel, ya que el delantero David Antonio Rugamas y el defensa Milton Molina han superado sus respectivas lesiones. Con imágenes de Manuel Escobar, informó para Fanáticos Plus y Hermostrada.